Hola mi amor, está viendo a Rubius solo en se... ¿Qué cojones es eso? Escucharme, tengo noticias importantes para todos ustedes Hoy es el día oficial en el que se lanzan las figuras Pues eso, oficialmente salen hoy, ya sabéis, envíos gratuitos a todo el mundo, ¿vale? Envíos gratuitos, repito, envíos gratuitos Y recordad que es una venta flash, o sea, eso significa que cuando se acaben las existencias Nunca más podrás comprarlas Así que yo que tú aprovecharía ahora, hermano Así que ya sabéis, dejaré el link de la tienda en la descripción Para que vayáis, si queréis hacerlo Y eso, ahora vamos a Karmaland Se viene un capítulo salseante con el triple duque ¿Qué cojones? ¿Pero por qué estoy viendo tantas cosas? What the fuck es eso, tío? Ahí estamos Pues chavales, estamos aquí porque el otro día Vinimos a ayudar a Alexby con el tema de los vehículos, ¿vale? Que somos pioneros, los primeros del mundo Por lo menos en Karmaland en usar el mod de los vehículos Para hacerse vehículos voladores y toda la pesca Y hoy es un día salseante porque vuelve el jefe Vuelve triple siete, triple duque Y está conectado y también Luzu ¿Veis esto muy vacío, no? ¿Veis esto muy vacío? Hoy hay una sorpresita Hemos estado hablando con los dioses Y parece ser que nos han escuchado ¿Veis eso de ahí atrás? ¿Qué será? ¿Qué será? Esa cosa gigante de ahí atrás Ah, lo veréis ahora ¿Qué verán en breves? Eh, la cosa nueva ¿No has visto que han puesto un edificio gigante en Karmaland? ¿Nuevo? No Ah, pues tendremos que chequearlo Porque creo que sé lo que es Pero no quiero spoilear todavía ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Espectaculares ¿Qué tal la protección de mi casa? La protección de tus dinosaurios bien O sea, están tristes porque te has ido obviamente Pero ayer les alimente manualmente Porque lo del comedor creo que no funciona muy bien, ¿vale? He estado, pues eso, muy ocupado de cuidar de Karmaland Y dejarla impoluta ¿Puede venir a mi casa? Sí Y trae mi armadura Sí, escucha Voy de camino en una cosa que vas a flipar Vas a flipar O sea, he estado Buah Soy literalmente el nuevo dios del server, ¿eh? Vas a ver, vas a ver Solo un dios podría llevar algo así Pero dame mis armaduras, ¿no? ¿Vas a ver si? Sí, sí, sí Lo llevo todo Lo llevo todo, papi Vale, vale, porque... Tengo un ca... Es decir, ¿me estoy... Eh... Barras de Blaze alguno? Estoy llegando Mira al cielo, eh Mira al cielo, mira al cielo Con mi traje, hijo Tanto tardas con mi traje Mira al cielo, mira al cielo No, no, no Es que tu traje ya se ha quedado obsoleto Con esto que tengo aquí Ni, no, ni... Estoy aquí en tu puerta Sí, abajo, eh Estoy abajo En mi puerta Ah, ahí, vale, vale Yo estaba arriba A ver... No, 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 no Vale, no pasa nada Eh... Estoy llegando Un segundo Sí La verdad es que por tu casa no he pasado mucho Porque no sé por qué había bajada de rendimiento Y de FPS No sabes por qué Hola, saludo a tu nuevo dios Saluda a tu nuevo dios Adelante Dame mi traje, por favor ¿Estás bien? Espera, te quiero dar tu traje bueno Te quiero dar tu traje en un sitio especial, Vegetta Porque he adivinado Tranquilo, tranquilo, viejo Tranquilo, no me saques la vara No me saques la vara ¿Quieres que te dé tu traje? Hombre, me tienes que dar mi traje Sí, sí, te la voy a dar Pero vente aquí primero Porque te voy a enseñar O sea, esta semana que no has estado He sido lo más productivo Porque no he tenido No he tenido que hacer contenido para ti, ¿sabes? Así que he podido He tenido tiempo para hacer cosas para mí Si siempre te di contenido yo para ti He estado He tenido tiempo para hacer cosas Investigar cosas de Carmen Y he descubierto millones de cosas Pero chico, ¿eres tontito o me dan mi traje? Que te lo voy a dar de la manera más épica ¿Para qué me estás haciendo ir a patas? Te lo voy a dar de la manera más épica, por favor, Vegetta Créeme ¿Dónde estás, muchacho? Estoy recto Estoy recto A las vías del tren Estás en las vías del tren, seguro Vale Pues vente aquí, vente aquí, vente aquí Sí, sí Tiene que ver con esto Vente aquí al final Vale, pues he descubierto Ahora mismo tengo el récord de persona más rápida de todo el servidor, ¿vale? Y dirás, ¿cómo es posible? Pues bien, pensé Si cogemos la armadura de Triple Duque Que tiene una extra velocidad increíble Y lo juntamos con el mármol Vamos a ir más rápido que Francesco Virgolini Atento Te doy tu armadura Pim, pam, pum No te muevas, ¿vale? Póntela, no te muevas Ni un píxel Y el casco de un segundo Pero escucha bien, me la has dado a la mitad de todo Bueno, no me llores Eh... Eh... Proteger... Proteger el cámara no ha sido tan fácil como... Vale Ahora, mira recto, ¿vale? Ponte como yo Mira recto Presiona el botón de correr Y disfruta de la velocidad Dios Porque puede ser más rápido Muy malísimo Llega más lejos, llega más lejos Ha desaparecido Aunque alguien ha roto el mármol de ahí Pero que vas tan rápido Que se pieta hasta el server Aquí sí En la mochila de Pikachu Tengo aquí tu casco Mi casco Juego de toda leche Y también te tengo que enseñar los vehículos Buah, te tengo que enseñar mil cosas Mi casco Tu casco Vale Y pam Vamos a ir hablando por partes Vale Muy bien Pero si el casco está destruido No, está destruido Está un píxel Por eso me lo he quitado y no lo he usado Estoy flipando Estoy flipando Eh... Proteger karma O sea, tú no sabes la de monstruos que ha habido por aquí La de bichos gigantes Dragones He visto por ahí Pero he hecho una porquería asqueroso He visto un dragón 39 usos ¿Tú sabes algo de un dragón? Porque he visto uno en plan volando Y claro, he intentado eliminarlo Porque era ilegalísimo Y no se salió volando Bueno No sé nada No, pero no se puede usar ningún mod de dragones Eso te lo entiendo Ya, ya Lo sé, lo sé por eso Pero yo me lo encontré No, porque si lo usas Y te pillan usándolo Claro, me banean Eh... Están baneados en server Y de verdad de los directos, ¿eh? Eso lo sabes, ¿no? Sí, 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 sí Por eso que yo me lo encontré Ahí, ¿sabes? En plan, en mi casa Estaba justo debajo de casa Que lo vio Luzu también Y dijimos, hostia, ¿esto qué es? Así que le dimos dos palizas Y se fue volando, ¿sabes? Sí, vente, acompáñame a casa ¿Tú has visto la que han montado en mi casa? A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, por esto iba tan mal, ¿no? El server Por esto iba tan mal Claro, ya decía yo Cuando venía a cuidar de tus dinosaurios Como quedamos Eh... Siempre me llevaba dos FPS Y ahora veo la explicación Es verdad He escuchado rumores estos días He escuchado rumores de que Ha habido una fiesta o algo así en tu casa Sí La verdad es que tiene pinta De que se lo han pasado bien, ¿eh? Eh... ¿Tú eras el protector? Yo era el protector Claro, pero no puedo estar 24-7, hombre Tú sabes que yo estoy por aquí Protegiendo las noches Que son el momento más peligroso Las noches están protegidas Lo que haga la gente de día No es mi culpa ¿Tú sabes que me estoy guardando Ahora mismo mucho odio dentro? Es decir, si te fijas Estoy como en un tono calmado Sí Noto algo raro en ti, Vegetta Sí Noto algo raro Lo que estás notando igual Noto dos FPS Eso es lo que noto Sí, sí, pruébalo, pruébalo Tranquilo que te voy a construir uno, Vegetta ¿Me vas a construir uno morado? Te puedo construir... Mmm... Podemos intentarlo, sí Podemos intentarlo Si no, podemos hacerte una avioneta Pero para eso molaría tener una pista aterrizaje también ¿Temos un aeropuerto? ¿Sabías que este mod llevaba en plan abierto desde hace dos meses? Y nadie lo ha usado porque nos pensábamos que era... Sabías que te dije... No, no, no Sabías que te dije en una conversación Te dije... Eh... Para contenido tienes lo de los vehículos Claro, lo de los vehículos Pero todos nos pensábamos Que era la mierda de los coches estos Que no nos interesa a nadie ¿Para qué coño queremos coches? Ni siquiera hay carreteras Eh... Rubius ¿Dónde? Está en la puerta, en la puerta Que está ciego, está ciego ¡Entra puerta! Que me va dos FPS en tu casa Que la arregles ya A ver... ¿Dónde está mi silla? Ahí ¿Dónde? Se me ha desmontado ¿Dónde está la silla? Aquí, aquí en el suelo En el suelo están las piezas Pero cabrón, te lo has cargado No, es que no he ido a... ¿Vegeta? No, pero le he picado Que lo he picado para dártelo ¿Pero estás bobo o qué? Que sé, pero es que no lo he hecho apuesta Bueno, tengo las piezas, creo Vale, vale Las piezas te las he... Me hace falta la hélice La hélice No, no, la tienes también la hélice Ahora sí Vamos a tu casa Vamos a tu casa Pero... Hostia, que te han... Que te han jodido la casa entera, ¿eh? ¿Y aquí? ¿Esta ventana? ¿Qué le ha pasado? Aquí me han estampado un coche ¿Qué dije? Por lo menos... ¿Aquí no había nada? Nada, cero Ah, guay Ningún desperfecto dentro de casa Eso es lo bueno Ningún desperfecto Ni nada, ¿no? Ni un bicho raro Ni nada Nada, dentro de casa nada Ahora, aquí Mira la que han liado aquí, ¿eh? Sí, sí Hostia, Javier A este lo conozco yo, ¿eh? Este es el paradero Claro, la cosa es Javier, Amador, Victoria ¿Cómo ves meterle una paliza de muerte a Merlon Para que me cuente quién ha hecho esto? Me parece lo correcto, sí Y como ex protector de Karmadan Lo apruebo Pues igual tenemos que golpearle la tripa Vale, dale Es inmortal No lo eres Dios Porque lo protege los dioses Que si no... Vale, eh... Voy a bajar un momento Eh... Y voy lleno... Voy... Sácame de tu casa Que no tengo lo de volar ahora Es tu culpa Que te he dado todas las cosas estas Saco de mi casa Porque ya no puedo jugar en mi casa Gracias a vosotros Ah, engánchame en plan Engánchame con la vaina esta, ¿vale? Lo de... Lo de encerrarme Lo de amordazarme Sí Me enganchas con eso Y me lleva volando a mi casa, ¿vale? Y dormimos No hay torretas aquí Vale, pero... Pero dame... Si las hay, así que no salgamos Dame si puedes... Eh... La amordazar Porque no nos tengo... Vamos a mi casa Que solo tengo que petar la casa de Lúzula La de la ley y la de Fargan A ver... ¿Cómo sabes que son ellos? No, he imaginado que son ellos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que sabes que...? ¿Tú qué sabes? Yo que sé de qué Yo solo sé que yo no he ido a la fiesta Mira, te voy a decir mi teoría Te voy a decir mi teoría Auron está en GTA Sí, sí, Auron está con Volkov Auron no está Lolito hasta que no tenga que hacer 200.000 horas a final de mes no viene Así que nos queda a Lesby Nos queda a Fargan Nos queda a Luzu Y me quedas tú Y tú eres el protector Es decir, no vas a montar todo esto Yo soy protector Y ya sabes que yo solo me meto de noche Claro Y Willy ha estado conmigo Willy ha estado conmigo estos días Así que ¿Quién me queda? A Lesby, Fargan y Luzu A lo mejor Willy se ha metido con un portátil Mientras tú estabas durmiendo No, porque no se ha llevado el portátil A las 9 de la noche conmigo Lo he confirmado No lleva portátil Segurísimo Vale Pues entonces ¿Qué quieres hacer? Reprimienda Eh, bueno, les tendremos que volar la casa por los aires Es lo más lógico Sí ¿Y si les llevamos a los juzgados por calumnia? Eh, no, mira Luzu se ha ido Parece que sabe que estamos a la hora No, sabe que está Se ha ido rapidísimo Tendremos que ir a su casa Y volarle su casa Es lo más justo Y luego lo de Lesby Y mataré a todos sus animales Y posteriormente los de Fargan Me parece bien Y alguno de ellos confesaré Dirá Yo no he sido, ha sido este Y cuando confiesen ¿Habrán pagado justo por pecadores? Sí, pero sabremos quiénes son los pecadores Cuenta con mi espada Vamos a tu casa y me haces un sillo Eh, no, pero escucha Vale Antes de venirte Mientras yo voy para mi casa Escúchame una cosa ¿Qué? Si han hecho una fiesta Y no hemos estado nosotros Nosotros podemos hacer una boda Y que no estén ellos Oh Hacemos una boda Pero de reventar, eh De reventar una casa Como han hecho ellos Hacemos una boda Los dos Una boda No, una boda por todo lo alto Que los dioses participen Porque ya te digo yo Que eso han tenido que participar Los dioses Ellos solos no hacen eso Ellos solos, sí La verdad es que son muy tontitos Es especialmente bonito Para haberlo hecho ellos Sí, sí, sí No tienen gusto Esto solo puede justificar El hecho de que hagamos La boda que nos merecemos True, true Venga, pues lo planeamos Para el siguiente día Lo hacemos el siguiente día No podemos dejarlo para más El día 7 A ver, ven que cae Y a ver si tengo alguna ¿7? ¿7? Viernes 7 Viernes 7 Espera, espera, espera Creo que estoy Ya, pero es que creo que Justo es que venían mis padres El miércoles 12 Vale, me parece bien Me parece bien Lo veía lejano Pero creo que estoy Muy bien Tú coge Solo necesito que cojas esto ¿Vale? Muchísimo hierro Polvo O sea, varas de blaze Y perlas de vender Esas tres cosas Y mucha cantidad De esas tres cosas Ya está No tengo perlas de vender Porque no salgo a luchar por la lucha Vale, pues voy a comprar Entonces al pueblo ¿Cómo que se puede comprar en el pueblo? Desde hace 5 años Por favor, te lo llevo diciendo Bueno, bueno ¿Ves? Tú solito Yo solito Y vale Aquí tenemos esto Que bueno, aquí hace falta poner Varas de blaze ¿Vale? En esta, la del medio Y abajo Endas de perler Vale Ponemos endas de perler ahí Ya luego lo hacemos Y esto se convertirá en gasolina ¿Qué necesitaremos coger con este vidrio? Hacemos clic derecho aquí Y chupamos un poquito Y lo metemos en la máquina Y ahora Mira esto Mira esto Mira esto Bum Quédate ahí, vale Quédate ahí Porque esto va a ser impresionante Aléjate un poco Aléjate un poco Aléjate un poco ¿De qué motes? 3, 2, 1 ¡Wow! Está muy guapo, eh Vegetta, me cago en tu estampa Al rompermelo Me has dejado sin gasolina La... Ay, Dios mío Tú sabes lo que me ha costado Farmear esto, Vegetta Bueno, pues ahora Los dos tenemos que ir a por varitas de blaze ¡Ah! ¡Choca! Perfecto Vale, pues... Eh, comida Dame comida Si no, no pienso ir contigo ¿Sabes que yo he encontrado más que tuve... Eh... Fui conductor de aviones Mentira Que sí, que sí, que sí Que yo he sido... He sido uno de los mejores pilotos de Minecraft, eh De... Ah, de Minecraft, vale Quería que decíse la vida real Ah, no, que tú eres tonto De Minecraft, menú Mariela Escucha, escucha A ti te... A ti te pega llevar un tractor, macho En plan jubilado, ¿sabes? Por tu jardín Y quejándote de los jóvenes Que están fuera haciendo ruido Y esto me lo dice el que va... Eh... En un sofá, ¿sabes? Porque le pesa el culo Vale, a ver, escúchame Esto lo partimos y me lo llevo acá No, 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 yo te enseño de hacerlo Pero vamos primero al nether Venga, vamos al nether Esto, pero lo quiero, eh... Mejorar el sistema Eh... Se puede mejorar, sí Se puede hacer más eficaz Puedo hacer como varios de estos O a lo mejor Se susurra que los dioses Van a construir una gasolinera En mitad del pueblo Que estaría bien, la verdad Estaría bien que a cambio de diamantes O algo pudieras comprar Gasolina, ¿sabes? Eh... Qué casualidad Que todo lo que necesitan los dioses Lo acaban poniendo en la tienda, eh ¿A qué te refieres? No, eso se le ocurrió a ellos Yo no dije nada Voy a leer el grupo A mí no me vengas con chorradas, eh Que cuesten muchos carpas Pero teniendo esto Para qué... Escúchame Para qué si lo puedes fabricar Lo vas a querer comprar Eres un capitalista Sí Porque velo por el bien de este nuestro pueblo Y para algo pago impuestos, ¿sabes? O bueno, pagaba cuando estaba Lolito Vamos a dormir Sí, voy a dormir y nos vamos Escuchan, vuelto a cambiar el nether Hostias, pues sí Esto ayer no estaba, eh O antes de ayer ¡Eh, qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué mal rollo! Parece un Slenderman Slenderman Hostias, pero qué mal ¿Qué es esto? ¡No, no, no! Hostias, hostias Hostias, hostias El fuego ¿Pero esto qué es? No tengo armadura No tengo armadura No tengo armadura Fak, 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 fak Debo ponerme armadura No, 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 no ¡Esto es malísimo! Vegetta muero Vegetta muero Vegetta muero Normal, pero si es... He muerto, he muerto Tienes que revivirme Tengo muchos niveles Este al lado de la puerta Está igual me mata Está muy chetada Voy a salvar Sí Vaya tela Vaya tela Mira lo que hay Mira ese escorpión cerebral ¡Cojones de mono! ¿Qué es eso? Detrás Eh, loco, me cago en la leche Esquivamos, esquivamos, esquivamos Verdant Raid, ¿qué cojones es esto? Eh, tengo el boomerang, eh, voy a usar el boomer Uf, 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 pero que están mamadísimos, loco ¿Qué es eso? No vamos a conseguir followers de Blaze ni de coña, tío What the fuck Yo iría a un sitio donde veamos Blaze En plan volando y hasta ahí sudamos de estos bichos Porque no vamos a joder, en plan vamos a un Fortress o algo así, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Caca? ¿Cómo? ¿Caca? Ah, que te está cagando, dices ¿Qué habla? ¿Qué eres un cagao? No me acordaba de De caca doblas Bueno, eh, Vegetta, tengo una sorpresa para ti Tengo una sorpresita para ti, mira, ven ¿Quién es caca doblas ahora? ¿Quién es caca doblas ahora? ¿Quién es caca doblas ahora? ¿Qué me voy a salvar? ¿Si puedo volar? Capullo, si yo he sobrevivido El que no ha sobrevivido es el doblas, el falso El doblas falso, ese nunca sobrevivirá Estoy yendo a tu casa, una lástima que tenga mujeres Eh, que yo también sé dónde vives Ni le querías, lo tenías abandonado ¿Sabes que lo recogí en el agua? Estaba en el agua flotando, el pobre Porque le gusta nada Sí, le gusta los cojones Te la subo tras luego Y esa boca Te fuiste de vacación ¡Vegetta! Eh, tengo muchos niveles, arriba, portal Vaya, vaya Vegetta, te devuelvo doblas a la vida Tengo un hechizo Tengo un hechizo, Vegetta, para traer a doblas de vuelta Arriba, 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 arriba Corre, corre, corre Algo que decirme Oh, Vegetta Oh, Vegetta Eres increíble Eres increíble El mejor de todos El mejor de todos Eres increíblemente estúpido Ya verás Eh, vamos a parar Es que vuelves a morir Escucha, escucha Ah, creo que es que vuelvo a morir Espérate Porque hay un demonio Aquí está Satanás What the fuck Estos bichos nos vienen genial Si los matamos a todos ¡No! Vegetta, eres increíble Escucha Algo me ha tocado Vuelvo a estar donde antes En el edificio, arriba Vaya Y me he muerto atragantándome Con la comida ¿Cómo decías que era exactamente? A ver No, no, adelante Increíble Dios del Minecraft El tercero del mundo El primero, primero Primero del mundo Yo soy el segundo No creo que lo esté diciendo De corazón Vale Vegetta La boda En la boda te lo digo todo En la boda te voy a decir Todo lo que siento, ¿vale? Que están muy mamadísimos Estos bichos Sí, vámonos volando A una fortaleza, ¿vale? Vamos a guardar este punto Para guardar el portal aquí, ¿vale? Me ha atacado un bicho invisible, tío Espera Acabo de encontrar Creo que he encontrado Lo que veníamos a buscar Vale, lo acabo de ver Vale, tú consigues Blaze Y ya está Tú consigues Blaze Y ya Joder, macho Otra 18 niveles que pierdo Me cago Y puta Están Eh, se han colado bichos What the fuck Ha venido un toro de estos A Karmaland, ¿eh? Se ha metido en Karmaland, loco Ha sido un toro Estoy con Blaze, ¿vale? Blaze Intenta si no coger el spawn ¿Sabes qué? Con click derecho Shift click derecho Puedes agarrarlo, ¿no? Pero que eso no le... Vamos a ver ¿Cómo no va a ser legal? O sea, Vegetta Vale, si no es así Con el chest transporter ¿Qué es esto? Sí, con 8 y 8 deberíamos de... ¿Qué? De poner una mina Alguien me ha puesto una mina Alguien... Esto ha sido Willy, ¿eh? Willy es Pepe el Minas, ¿eh? O ha sido tu... Ha sido tu Vegetta Ha sido tu Vegetta, cabrón Te doy permiso para que veas mi directo Y compruebes que no he sido yo Seguro que lo hiciste a ayer Cuando llegaste de casa Sí, ayer No tengo yo otra cosa que hacer Que no me he metido en Karmaland He metido demasiados niveles Eh, Vegetta Tengo otra mochila Ahora sí ¿Qué hago? Claro, es que eso es un bug Ponte que es un bug de... ¿Sabes? Imagínate Esperamos todos hacer eso Deja de perder ¿Sabes? Deja de tener gracia Sí, 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 sí Vale, pues que se lo lleve el río Que se lo lleve el río Y el otro te lo vende a ti, ¿vale? Sí, la otra La dejamos en plan Un bug Listo, ¿sabes? Sí, sí Pero que no... Y no me den nada de lo que hay adentro Ni siquiera, ¿eh? Es decir, yo solo quiero La mochila como tal Y que no pase eso más Claro, claro Ahí Vale Pues tiro esta Y lo tenemos que notificar Para que lo solucionen No, eso no hace falta, hombre No, no suele pasar mucho Sí, lo voy a notificar Lo voy a notificar Menudo Flandes Flandes Para mantener un equilibrio Flandes Vale, pues mira Te voy a ir creando Toda esta vaina, ¿vale? Venga, muchas gracias Vale, yo te voy a hacer Luego un bastón especial, ¿eh? Cuidado Oh, el bastón ese que hace ¿Ese? Te voy a hacer uno mejor Que no he hecho yo todavía, ¿eh? Uno mejor, lo duro Doblas Que he conseguido hoy Seis cabezas de Wither Seis Hostia, pues Hostia, me mete a dar una, ¿eh? Bueno, podemos hacer dos Oh, spawneamos Mira, a los que te han reventado la casa ¿Por qué no les spawneamos un Wither dentro de su casa? Eso es Es una locura Es una locura que han hecho ellos también No es por ser sapo Pero yo he escuchado rumores De que alguien sacó un Wither dentro de la casa De otro miembro de Carmaran Eso no se puede hacer Es que, a ver Es que si te vas Si abandonas tu server Si abandonas tu server ¿Qué te esperas que pase? ¿Que esto sea un server cristiano? Pues no Me está costando reparar la armadura Que me has dejado hecha una porquería Que al fin has tenido A ver, he estudiado Vale, escúchame Tengo aquí abajo Tengo aquí abajo Lascos Cuando quieras bien Yo me lo paso muy bien contigo Triple 7 A las cosas como son Ahora mismo Yo creo que Si no existieras tu Toma A lo mejor me hubiese ido De esta serie hace mucho tiempo Porque claro ¿Con quién haría directos? Y sé que tú piensas lo mismo Tú piensas lo mismo En plan de ¿Qué haría yo sin doble? Bueno Yo he estado Bastantes años Sí, pero no Pero sabes que no es lo mismo Reconócelo Venga Reconócelo Si luego te quejas ¡Uy, mira! Vegetta Es que Es que eres muy boomer Es que Vegetta Es que mira que listoso A ver Vegetta ¿Qué quieres que hagamos entonces? ¿Primero las estas O quieres que hagamos una Tu Un avión? Primero esto En mi casa ¿Vale? Primero esto en tu casa Vale Pero vamos a fabricarlo aquí Y lo colocamos en tu casa ¿Vale? Por si acaso nos falta algo Voy a dejar esto Ah, por cierto Intercambio, intercambio Ahí vienes Dame tu 64 diamantes Y te doy un chile Pikachu Cuando vaya a casa Cuando vaya Es que Tengo 58 Vale, trato hecho Aquí está ¡Chupi! ¡Ole! Eh, vale Vale, escucha Y ahora dormís Eh, vale Pues yo me hago el fluid mixer ¿Vale? No, tú te haces el fluid mixer ¿No? Entonces Tío, me estás Tú tienes balas de Blaze Dame las balas de Blaze Y yo me hago el mixer Y tú te haces las dos ¡Oh, mamá, varita de Blaze! El niño, varita de Blaze Vale No, tú te haces Tú te haces el fluid mixer ¡Oy, oy, 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 oy! Que no, que no Tú te haces No, pero espérate ¿Cuál te haces? Claro, es que el extractor ¿Dónde coño se usaba? ¡Como! Y ahora... Yo me estoy haciendo El, el, el fluid mixer Bien Vamos a tu casa Pero lo hacemos abajo, eh Porque si no Se va a apretar de FPS Es donde yo quiera En mi casa, ¿no? No, porque Como lo hagamos arriba Me, me pego un tiro en la poña O sea, te lo digo Se gira dramáticamente Ahora, haramos con un sitio Va a hacerlo ¿Sabes dónde lo voy a hacer? Vente En zona En mi, en mi casa árbol En mi casa árbol Ahí buena vibra Ah, pero ahí no puede Ahí vas a rellenarla Esta Piensa que es algo Que vas a necesitar Hacer mucho tiempo En plan, muchas veces Rellenar la gasolina Con el bidón Claro Y además lo voy a hacer Aquí en lo alto De la casa árbol Donde seguramente Desde la casa árbol Dirección casa del Uzu Tenga el aeropuerto Sube, sube Que aquí hay FPS Sube A ver, a ver, a ver ¿Dónde? ¿En la casa árbol? En la casa En la parte superior De la casa árbol Aquí hay FPS Sube, sube Aquí hay dos FPS Pero es que no tiene sentido Que te lo hagas aquí Pero bueno, bueno O sea, ¿quién tiene? ¿Quién tiene una gasolinera Al lado de su piscina? Porque es que de aquí No, 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 no ¿Quién tiene una gasolinera? Piensa, al lado de su aeropuerto ¿El aeropuerto lo vas a hacer flotante o qué? El aeropuerto va a salir de aquí Vaya Te voy preparando las cosas para el vuelo Y luego llegas al aeropuerto Vale, me gusta Eh, vaya hombre No, quería hacerlo porque Bueno, es que me cago en tu estampa, eh O sea, no me deja A ver Ahí, ya está Mira, y ahora Muy bonito, muy bonito Ahora Lo que hacemos es Metemos las balas de Blaze En el de arriba, ¿vale? La meto No, en el de abajo Eh, endas de Perler Arriba Endas de Perler arriba Y carbón Que no me creo que no tengamos carbón Tengo en casa Ahora voy Tengo en casa, vale Listo Vale, pues ves ahora Cómo está chupando, ¿no? Ahora esto se va a llenar Mira qué bonito, eh No mires dentro Mira por fuera, ¿vale? No mires con el clic derecho Mira por fuera Mira el fluidito ahora Cómo va a empezar a subir Espérate, espérate ¿Qué está llenando? ¡Ahora! Vale, y ahora el de abajo Uf Vale, y ahora Con esto, vale, tenemos La garrafa La garrafa No, no, espérate Todavía no Porque tenemos la La cosa esta, ¿vale? ¿Ves la mano? Tenemos aquí una llave, ¿vale? Un range Esto hay que ponerlo Siempre activo, ¿vale? Always active Ahí está Puedes ponerlo para que esté Activado, desactivado Y ves cómo ha desaparecido Todo el fluido Porque se ha venido aquí Y aquí tienes que meter El glowstone, ¿vale? Y este de aquí atrás también El que va al bidón Este, este de aquí Ahora hace falta Que pongas glowstone En el medio, ¿vale? Y creo que también carbón ¿Por qué no se está metiendo El perler? El de atrás es el del perler Así que tenemos que conectar El del perler Y quitar estos De aquí Rompemos Ah, el verde Rompemos aquí Claro, claro, ahora sí Lo hemos hecho mal Ahí está Ahora Ahora está quemando Ahora está quemando Ahora quemar Ahora quemar Ahora quemar Vale, ahora pone este Always active, ¿vale? Así que para el próximo día Puedo hacer un aeropuerto, ¿no? Aeropuerto Y bueno, yo te voy a robar Un poquito de fuel Creo que me lo merezco Para coger mi silla ya Pero hazme La esta para el bidón Para el otro bidón No, para el bidón La garrafa para llevarme la gasolina Sí Ahora, 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 ahora Ahí está chupando Está chupando muchísimo Tienes que apuntar En la parte de arriba, ¿vale? Donde está el boquete este O donde está el circulito Y mantienes el clic derecho Y vas rellenando poco a poco Y verás en la tolva Que se te va rellenando Sí, es cierto, es cierto, es cierto Pues ya está Un poco más te hace falta, ¿sabes? Bueno, tenemos nuestra gasolinera personal Vale, ahora De nada, Vegetta, de nada Dime El sofá Que eso, 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 Vegetta Créeme que Eso, uff Es que mira, hace falta hormigón rojo Hormigón gris Tenemos que hacer el walkstation Tenemos que hacer el walkstation, macho ¿Y qué vehículo te quieres hacer entonces? El sillón Porque yo creo que sería más fácil Hacerte el avión, ¿eh? Porque el sofá ahora mismo Espérate, a ver La cosa, estaría súper guay Los dos ir en el sofá, ¿sabes? Y luego, escucha, escucha, escucha Los dos nos hacemos el sofá, ¿vale? Estaremos el sofá Y el próximo día Hacemos los dos el aeropuerto Y los aviones Vale ¿Eh, eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Eh, eh, 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 eh? Hace falta, eh, seis de lana roja Ha sido más productivo conmigo Lo que ha sido No, no, llevo productivo toda la semana Ahora, dale ahí Por favor Ahí está Lo tengo, lo tengo Ojo Pones la cajita La pones ahí en el suelo Ojo Y ahora con la llave que te he dado antes Haces clic derecho Y te alejas, te alejas Para ver la gran explosión Aléjate Ahí está Y ahora déjame que te relleno un poco Rellénalo aquí En el circulito este de aquí enfrente Y ahora, ¿y ahora cómo vuelo? Con el espacio Y W ASD Va a seguir mamadísimo O sea, va a seguir lo más rápido Que ha sido en tu puta vida ¿Y cómo va? Vé recto Con el control, creo Ni no ni no ni Ni no ni no ni Ahora sí me siento ¿Has visto? Escúchame Hoy Aunque me hayas dado la armadura He hecho una porquería Te agradezco lo que has hecho De nada, hombre De nada Tu dios y número uno Como has admitido en varias ocasiones Durante este episodio Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Porque si no moría Es lo que pensé Se da su bendición A mí no doy mi hermano Y el próximo día nos vemos El próximo día No, pero el próximo día Vamos a enseñarles que ya Vamos diciendo Hipeando a la gente En el edificio Solo vamos a entrar Vamos a entrar al edificio Vamos a entrar Vamos a entrar Lo miramos Y a lo mejor Hacemos una cosita El edificio Venga, llega el momento Pega que sea de noche, ¿no? Para este edificio Es que no sé Que edificio estás hablando Pero bueno Es que yo creo que sé Lo que es Por eso digo Que como sea lo que pienso que es Porque he visto rumores En el Discord Vale, pues mira Detrás del banco Está en el nuevo edificio Que brilla bastante Y ojo Y ojo Es mi nueva casa Este me lo parece, ¿sí? No te lo quería decir Es un posible Mira, hay mazo de gente Hay mazo de gente Tú, está Sorrita Es un posible casino Puede ser Puede ser A ver, Sorrita, ¿qué dice? Vamos al casino, hermana, sorpresa Apostemos las limosnas de la iglesia ¿Qué? Ambo, aquí te pego una hostia No, no, no Eso no Creo que no deberíamos de estar aquí, hermana Sorrita Pues no, esto es ilegalísimo Pero hoy, chicas Como es el estreno Podéis entrar No os preocupéis Angelino Hay tres maneras de hacer las cosas La correcta, la incorrecta Y la mía Vale Pues vengamos para adentro, Vegetta Que escucha Que esto es un casino de verdad, chavales Que vamos a poder apostar Diamantes y cosas en plan ¿Cuándo podemos pasar todavía? Que sí, que sí, que sí Que más Que han dicho Que el edificio nuevo está disponible Mira, tiene una misión, Diego A ver qué dice Bienvenido Esta es la zona de juego de cartas Donde todo el mundo es ganador ¡Hemos ganado! ¡Wow! Hemos ganado ¡Wow! Mira cómo está la gente Apostando calmas de oro ¿Qué dices? Eh, la ruleta Tiene que haber una ruleta, Vegetta Tiene que haber una ruleta Aquí, mira Las tragaperras ¿Dónde está las tragaperras? ¡Eh! Enter ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí A tu izquierda Hostia, las tragaperras, loco ¿Cómo funciona, chavales? Enter, tu reset Con dinero, con dinero ¿Estamos locos? ¿Un karma de plata? Es que el casino es caro, amigo mío Tiene grandes recompensas, pero... Pero, escucha Yo quiero algo de diamantes, tío Es que podemos tomarnos unas copichuelas, chavales ¿En serio? Creo que esto es la ruleta, Vegetta Creo que esto es la ruleta Vale, ¿cuánto? Uno, dos, start Ah, no, esto es como es Esto es el solitario Pues, imposible que ganemos Porque estamos juntos Espérate, espérate Yo quiero la ruleta, tío ¿Dónde está la ruleta? Por favor, tiene que ponerlo en algún sitio Yo quiero gastar todo mi dinero Me voy a tirar aquí En plan, dos capítulos enteros Perdiendo todo lo que he conseguido estos años, eh Te ves... Escúchame, Douglas Es que no dicen que son las máquinas Dime, Vegetta Meteoge Ok, ok, boomer El próximo día nos vemos con más Vale, estoy aquí Finished, lost He perdido Acabo de perder No sé cómo No, no me gusta El juego no me gusta ¿Qué? ¿No, Lisa? A ver Yo de aquí no me voy Hasta que encuentro la ruleta Y pierda todo mi dinero Te lo digo Pues doblas Deluke Yo me voy a quedar aquí viciando, ¿vale? Un segundo Vale, ten cuidado Que el juego Es peligroso ¿Sabes? Sí, 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 sí Tendré cuidado Me despido de ti Buenas noches, eh Descansa Buenas noches, Vegetta Luego Cuídate Chao Chao Quiero hacerlo bien en algo Venga, esto Insertar, venga A ver, vamos a tirar la ruleta Chavales, vamos a forrarnos, ¿vale? Play, space, to spin, ¿vale? No hay sonidos ni nada Tuku, 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 tuku Hay que poner Esperate, hay que poner ambiente, chavales Hay que poner ambiente Ah, lo tengo que ir parando yo ¡7, 7, 7! Vale, eso es lo que más dinero da, ¿no? El 7, 7 A ver Enter to reset Ok Venga, va, 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 va O sea, que la voy parando yo, ¿no? Vale, vamos a por el 7, chavales Ahí hay un 7 El 7 viene justo después del rombo, ¿vale? Ah, no, pero que es random, creo ¡OJO! Fuck! Ahora sí que sí, se viene Después del corazón Después del corazón Premio gordo, chavales, premio gordo Después del bar, después del bar Después del bar Después de Rambo y bar Rambo y bar O sea Joder, va muy rápido, ¿eh? ¡Puta! ¡Oh! Eh, Vegetta, acabo de conseguir 7, 7, 7 Combates aéreos ¿Cómo que combates aéreos? Sí Dos aviones Combates aéreos Y carreras de aviones Hacemos un circuito con aros Y nos tenemos los aros Pero tiene que haber algún premio ¿Me parece bien? El contenido Escucha, estoy ganando, estoy ganando No sé cuánto porque Vale, tengo 57 Vale, después de corazón Ahí Cuando llegamos al corazón Le damos Bien ¡OJO! Este sí que nos tenemos que llevar algo Después del bar, después del bar ¡BAR! ¿Qué dices? ¿Me han dado un karma de oro? ¿Qué dices? ¡Hostia puta! Eh, loco, loco, loco Vale, 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 vale Pues vamos a por el puto karma de oro, ¿eh? 7 ¡Oh! Pero ves, creo que ahora Al conseguir karma de oro Se buguean o no algo Se buguean Y en este Si inserto un karma De plata El premio aquí tiene que ser tochísimo, ¿no? ¡BAR! 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 Casi, casi, casi ¡BAR! 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 ¡Eh! ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué no cuenta? Me han timado Eh... ¿Gerente? ¿Algún gerente por aquí? Sí, usted Hablo Esta es la zona de tragaperras Si se traba una, por favor Reportarla en gerencia Ok Caden por culo Quiero encontrar la... La ruleta, tío Ahora, ahora cambiamos de juego, ¿eh? Quiero ver primero la ruleta, tío ¡Eh! ¡Ruleta! Vale, es una ruleta un poco rara, ¿eh? Pero... Vale, eso es el tiempo Voy a ir Spin What the fuck Vale, tiene que caer en negro Para que nos llevamos el doble, ¿eh, chavales? Si cae en negro Nos llevamos el doble Oye, esto es un tipo No me ha dado nada No me ha dado una puta mierda, tío ¿Veis? La ruleta me haría que Pudieras meter en plan eso 50 diamantes y apuestas todo al negro Y te toca al negro que te den 100 diamantes, ¿sabes? Pero bueno El juego es malo El juego me está dando miedo Vámonos de aquí Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!